Dios no baladre, es el malo Strike Dios Bueno pues Esto es la partida que Es a ver quien duraba, o él O yo Pondré aquí, o sea, pondré por ahí arriba Un contador de cuánto duraba él Y cuánto duraba yo, de segundos O sea, va a ser econometrado con segundos Pues luego cuando grabamos Lo miramos y lo juntamos O ponemos mi móvil ahí al bestia En plan... Eso no está todo Extreme, extrema es igual dificultad extrema tío Let's go ¿Quién juega primero? Tú Let's go Ahora no ponemos ningún contador Sí, sí O sea, un contador no, ponemos el tiempo que hemos tirado Al final, al final lo ponemos Ahí como grabamos la música de Tin 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 Has muerto A ver, píjalo, píjalo Hay cuando te duro Podre de Dios Estás muerto tío, estás muerto Que son 20-20-20 Es estar lleno del pato tío ¡Qué dice? Estás muerto Pero hasta luego Meryka, yo quería saludar o algo Pero Ibai cierra la puerta, es el condenado No tengo otra cosa mejor que hacer que voy a cerrar una puerta Estoy volando nervioso Ah, sí, es 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Deja de cerrar la puerta lo mismo que yo, tío Cámara en mano Lo recuerdan, luz, luz, cámara en cámara ¿La puerta le dejas por culo? Hola, Foxy ¿Qué tal tira? Foxy, el que enuncia para venir Ja, chiste Ja, ja, ja No vale que Foxy y los de Foxy nos den dinero Estamos publicitando Hola, ¿qué tal? ¿Estás muerto? ¿Has durado cuánto? No, espérate, espérate Esta es la técnica, no moverse Espérate, espérate Espérate que voy a durar sin más tiempo Soy un tryhard de mierda No, para, para, para Sí, súper tryhard Cámara en mano No, hija, la quita La quita, tío La quita, sí Boom, boom, hex shot Vale, quedemos claro que ha durado cero y menos Ha durado cero y menos Bueno, si yo no lo toco Vale, la técnica es Cámara en mano Vale, vale, le toca a él Vale, a ver, yo voy a durar 56 segundos Venga, tío, esto va muy rápido Ahora toca el pro Hay que, hay que relajarse El pro que ha superado El pato Se está riendo el pato Ha hecho un Esto va a durar muy poco, eh Esto va a durar muy poco Te veo tenso, Marco Dios, no para Dios, el maestro Dios Dios Que me tiraste Ya vení Qué rápido el tío Mira, la mierda ¿Qué le toca ahora? ¿A ti? Trae ¿Me lo pongo yo? Igual, igual ¿Y si quieres sufrir nada? No, eso Está grabando, ¿no? Está grabando O sea, el mejor susto de esto Es más que el tío yo al principio Es que me he quitado el casco Ahí al tío No, pero es que ha empezado así Y después He hecho He hecho Es como el Rubio, tío El problema es que Rubio tira los cascos a la raíz Y yo no, yo no tiro Ay, me duele la barriga de reírme Tío ¿Ese ha pagado mal? No No Vale Tú te has indicado a la puerta Y me vas a ver que era mía Es muy bestia Es muy bestia El hecho de 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 Dure ¡Claro! Decir que duró 56 segundos Y durar 56 segundos No sé si está riendo el pato ¿Cuánto llevo? 10 segundos Yo es que no soy ni mi sinceridad sin mirar O sea, es que es sencillamente Imposible Yo creo que estoy sin mirar Imposible ya El Marky Pierre ese se moja y eso O sea, pues te va a matar Que se ha bien hecho Pero que no para de reírse, tío Sí, es que está muerto A lo mejor yo creo que no es Ni el pato O sea, yo creo que es el propio Freddy El que se ríe Por algo se río antes a la pena ¡Madre, qué rápido es el que anda! ¡Dios, súper elegida! Vas a morir al nivel que He temblado por dentro Y por fuera O sea, madre mía, chaval ¡Woo! 89% Tengo fácil Me lloraba por derecho Pero no es que no Madre mía ese pato está lo que hizo Si llegas a... Aunque llegues a la 1M Ya es un super mega, ultra, mega, hiper, rico Tío, pero el pato que pasa ¿Tambú creo o qué? Estás muerto Medio, medio muerto O sea, cuando tu susto no se lo va a pegar ya ni yo, tío Voy a estar el Freddy, el tercer uso, el tronco No me ha dejado, tío Así rápido, de otra manera que... No puede... o sea, te va a atacar el pato y el oso Mira, cambia la cámara, va a ver Pon la cámara, pon la cámara, pon la cámara Rápido, tío, si no aparece el lesión no tiene nada más, tío Cógelo Cógelo No, no Vale, es tu, te voy a... Es que te ha tocado todo el... Es que te ha tocado todo el... Es que te ha tocado todo el... Es que parece un... Es que parece un... Yo creo que es Freddy en sí, es Freddy Vale, chito No me ha pegado un susto como el de antes, ¿vale? Me ha dejado un susto como el de antes, ¿vale? Sí... Un poquito... Bueno, a ver, es que tenemos aquí No, no es... No es... No es hora, o sea, no es hora ni de comer, ni... Ni... Toma, un regalo Este es mi abuela Tratalo bien Ya te estás copiando de las técnicas ajenas ¡Hablo! Bueno, chaval, lo que voy a durar Lo que voy a durar, chaval Coño, parece que tal es, ¿no? Madre mía con... ¡Hasta yo lo escucho! ¡Luca! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuál te ha durado? Espera, me tengo un poquito Vamos a ver si luego hace la suya O sea que sí ¡Me ha tocado! Eh... Tú, ahora tú Bueno, mira, dos... Dan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an O sea que va con ese... O sea, ya está muy muerto ya ¡Danme a mi lo caco! ¿Colo? Madre mía el pato Madre mía el pato Madre mía el pato se mofa y eso Ya tiene sida Ahora por ti no me voy a traer Tarde Como es que el nombre de fondo no mola No quiero tirar otro arroca El pato tiene sida Ahora vas Si tiene sida Ahora vas Y si te quedas sin todo el tiempo Eso no vale Es trampa Estoy a llevar tu sida